... Gobernador electo Miguel Lifche, felicitaciones. Yo trabajo mucho en el cordón industrial, ahí hay muchos maestros que me pidieron por favor que le pregunte cómo va a ser su relación con el Ministerio de Educación, si va a respetar todos los acuerdos, cómo va a ser su política educativa para los próximos cuatro años. Sí, la política educativa va a ser de continuidad de lo que viene haciendo la Ministra, Claudia Balagué, vamos a mantener la misma línea de trabajo, la misma orientación, la educación va a ser una prioridad dentro de nuestra gestión, así que vamos a trabajar en conjunto con el gremio, con los docentes y con toda la comunidad educativa para seguir avanzando. Sí, van a seguir llegando inversiones, además de la Ruta 10S, que era muy bienvenida en San Lorenzo, todos los accesos a las industrias, a los puertos, son obras que realmente se requieren. Sí, sí, son obras muy importantes, allí hay varias jurisdicciones que están confluyendo, la jurisdicción nacional, la provincial y también las jurisdicciones locales, municipales, así que vamos a volver a retomar un proyecto que se había desarrollado hace unos años atrás, para ver si logramos un consenso de todas las partes y también, por supuesto, las aceiteras, para ponerlo en marcha. Está dentro de nuestras prioridades para las obras de infraestructura de esta gestión. Bueno, muchísimas gracias, suerte con este encuentro con los empresarios, aquí en Rosario. Bueno, gracias, muy amable. Conversábamos con Miguel Lipsi, gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com.